Bueno, bienvenidos entonces, nuestro primer invitado en la sala de las Tardes del Sol, se llama Tulio Díaz, es el caballero del despecho. Tulio, buena energía, ¿cómo estás? Hola Mauricio. Tulio, ¿cómo vas? Hola ahorita, muy bien, feliz de estar de nuevo aquí con toda la gente de las Tardes del Sol. Ahora estábamos cantando bueno, ¿no? Por ahí estábamos afinando un poquito la voz mientras empezaba las Tardes del Sol, y la verdad es que nos da mucho orgullo tenerte aquí, porque eres compañero, eres colega, y ahora estás metido en este mundo musical, ¿cómo te ayudó hasta el momento? Muy bien, ya tuvimos la oportunidad de hacer el video del primer sencillo que llama Regresa a mí, un video que fue hecho aquí en la ciudad de Cali, un video que contó con la dirección de Pedro Tejares, y la modelo Natalia Ospina, que es una modelo muy bonita caleña, y bueno, la realizamos en una discoteca con todos mis músicos, y la otra parte la hicimos en una de las haciendas, en la hacienda Piedra Grande, de que se prestó por el estilo arquitectónico, todos los paisajes, para realizar un video muy bonito. Bueno, Tulio, ¿y desde cuándo te dio entonces por cantar? ¿Qué fue lo que te motivó a cantar? ¿Y cómo recibes ese espaldarazo del Charrito Negro, que sé que está apoyándote mucho también? No, yo siempre he cantado, siempre desde muy joven siempre me ha gustado cantar, siempre en las fiestas, con todos los colegas, con todos los periodistas, siempre terminaba cantando, y bueno, ya hace... ¿Lo ponían a cantar siempre, me imagino? Sí, siempre terminábamos cantando con todos, con todos los periodistas de los medios, entonces ya hace dos años tomé la decisión de entrar a estudiar ya al conservatorio, ya empezarlo a hacer como más profesionalmente, entré a estudiar técnica vocal al conservatorio de Bellas Artes, y bueno, ya ahorita feliz de poder lanzar ya mi primer sencillo, mi primer video, y también con el apoyo del Charrito, que ha sido una de las personas que me ha apoyado, que con él pude grabar este sencillo en el estudio de él en la ciudad de Tulva. Bueno, además porque nos estabas contando que ya has hecho parte de todas las presentaciones que hace el Charrito Negro en diferentes partes de Colombia, y tú eres como también el que abre las presentaciones del Charrito Negro. Sí, sí, este fin de semana estuvimos en la Feria de Jamundí, éxito total, gracias a Dios, la gente salió muy contenta, y pues para mí tuve la oportunidad de cantar una canción con él a Dudo, que para mí pues es la primera vez que puede hacer eso, o sea, para mí es una experiencia también muy chévere. ¿Y te dieron mucho nervios? No, no, ya uno como que ya aprende cómo manejar un poquito eso. Sí, lógicamente era una responsabilidad grande de ver ese estadio tan lleno, y poder cantar pues ya un tema a Dudo ya con el Charrito, que ya es como Ligas Mayores. Claro que sí. Entonces muy contento pues de que las cosas se han ido dando, y bueno, y también por el cariño que ha demostrado la gente, apenas bajamos de la tarima, todo el mundo tomándose fotos, que autógrafos, que todo, o sea, para mí todo eso ha sido una experiencia. El reconocimiento y la aceptación de la gente. Y la aceptación. Sí, claro, muy contento por eso. Bueno, Tulio, ¿y cómo se llama este trabajo que estamos viendo? Cuéntanos un poquito más de él, la letra, de quién es. Esta canción se llama Regresa a mí, es una canción de, el compositor se llama Gonzalo Ojea, de la ciudad de Pasto. Bueno, ahí como ven, es una, el video pues lo grabamos, tuvimos dos días de rodaje de este video, lo grabamos en una discoteca, eso fue como hasta altas horas de la noche ese día grabando, y bueno, ya la otra sí en la hacienda Piedra Grande, que hicimos pues la parte pues como con la modelo, ya los paisajes y los exteriores con ella, que también fue muy chévere. ¿Y esa historia cómo es? Yo veo que ella coge el celular, pero ¿es el celular tuyo que te lo está revisando? Sí, supuestamente, o sea, la historia trata de una pareja que por los chismes, por los rumores, ella lo deja, se separa pues de él, y entonces él le está pidiendo, le está suplicando que regrese, que lo deje pues que los cuentos interfieran en la relación. Pero se portó muy mal, porque ahí está viendo fotos muy comprometedoras. Pero ella está diciéndole ahí que no le, él está diciéndole que no le pare bolas a Twitter ni a Facebook, ni a Instagram, que son montajes. Bueno, oye Tulio, pues felicitaciones de verdad, deseamos lo mejor, éxitos en tu carrera, sabemos que te va a ir muy bien, además tienes un grandón que te ha dado Dios, una voz extraordinaria, y una capacidad buenísima de interpretación, entonces para adelante, buen energía. Muchas gracias Mauricio, sí, espero pues que sigan apoyando pues los videos, la música mía, que lo pueden ver también en YouTube, el video regresa a mí, como Tulio, el caballero del despecho, y bueno, y feliz pues de estar aquí con ustedes esta tarde. Tulio, muchísimas gracias, y muchos éxitos en tu carrera. Sí, también, muchas gracias también a ti. Tulio Díaz, el caballero del despecho, con él nos vamos para Katy Beckerman, porque empieza la sazón casera de hoy, adelante Katy.